...y tu sabor era grata ...y tu sabor era grata ...y tu sonre hijo de cariño ...de sabor y la dulzura ...contigo yo soy la rueda ...y tu conmigo en la misma ...me quisiera comer pescado ...sin tu guitarra de espina ...de voz me dice afirina ...con tu sabor amera